¿Como se dice peinar? ¿Pero peinar? No, eh, me, ah no Ah, it's my hair okay? It's my hair okay? Esas de Tomás son las chidas Bueno, bueno, otra vez Él es Javier Preséntate güey, mejor tú Hola, mi nombre es Javier, soy de Colombia Tengo 44 años Y desde hace un año Estoy viviendo en Australia Pienso que es importante Hacer entrevistas De las personas que están aquí Y que ellas nos pasen Tu experiencia como tal en Australia Yo te ayudo, no importa Leé la primera pregunta A ver Voy a Hacerle unas preguntas a este güey ¿Por qué estás en Australia? Siempre fue Mi sueño venir a Australia Llevo 23 años cultivando este sueño Y Hace un año decidí cumplirlo Oye, ¿y no se te hizo como difícil El decir Güey, no mames Ya estoy O sea, ya no soy un chavito Y No mames Tengo que Me voy a ir a Australia De empezar de ceros Güey, eso es increíble Güey, eso yo te lo aplaudo Cabrón Bueno, realmente Bueno, realmente no es empezar de ceros Bueno Y ya tengo una experiencia Ya tengo Una vida Muchas gracias Y unas experiencias Pero Yo lo digo empezar de ceros Porque güey Aquí no hay amigos No hay conocidos No hay Familia Eso es que cabrón güey No hay relaciones No hay contactos laborales No hay Desde Como lo dices Es cierto Y tienes toda la razón Sin embargo Ha sido una de las Está siendo una de las mejores experiencias de mi vida ¿Qué haces aquí en Australia, güey? ¿A qué te dedicas? Yo aquí en Australia hago Varias cosas Lo primero es que estudio Vine y estudié Tres meses de inglés Y ahora empecé un diploma Certificate 4 En Leadership and Management Adicionalmente Más o menos un día de la semana Hago unas asesorías Para una empresa en Colombia Y Tengo un trabajo Que siempre quise Que era Un trabajo manual Que no requiriera Que me permitiera Estar al aire libre Y caminar Entonces es un trabajo Informal Y un trabajo manual Está de huevos ¿Qué Qué hacías en Colombia Y de qué parte de Colombia eres? Bueno Empiezo por la parte Corta Soy de Bogotá Todo para un chingo de colombianos Soy de Bogotá Y ¿Qué hacía en Colombia? Trabajé 11 años para Empresas Para Como empleado Y Después 5 años Me dediqué a Formar dos empresas Y ser Empresario Una empresa De real estate Y una Empresa de Asesorías financieras Y para venir a Australia Vendí una de las empresas Y dije La otra empresa Abierta Hay una pregunta Que no escribí aquí Pero que ya se me vino a la mente Y es A lo mejor Y alguno de Porque siempre Nos ponemos pretextos Y son excusas Que siempre decimos A nosotros mismos Para no cumplir nuestros objetivos Y es como de Güey Es que ese cabrón Tenía una empresa Él Tenía dinero Él lo puede hacer Yo que No tengo nada O que no tengo mucho dinero Y mucho recurso No puedo pagarme un curso De esa cantidad Y no me puedo ir a Australia Bueno mira Y O solamente Desde mi punto de vista El dinero no es Ni una ayuda Ni una limitación El dinero es el dinero Y si yo sé que necesito Generar Cierta cantidad de dinero Para venirme Pues la genero Si me entiendes Entonces No se trata de que Si es empresario Si es empleado No, no Es Simplemente saber Cuanto dinero se necesita Porque si se necesita dinero Se necesita pagar pasajes Se necesita pagar una escuela Se necesita pagar un Un college Entonces Pero pues simplemente Es averiguar Y Desde mi Forma de ver la vida Pues los sueños No tienen precio Cuando yo aplico Hacia la visa de estudiante Me piden hacer una carta Una carta que pida Mis motivos Por los cuales Yo me quiero venir Aquí a Australia Con qué motivos Quiero estudiar Este curso Que estoy estudiando Que es de un año ¿Cómo hiciste tu carta? O sea ¿Qué cosas Tú dijiste O pensaste Que Que fueron como claves Para que El gobierno No te dijera Como Eh no Este güey Está choreando Quiere quedar aquí El cabrón ¿No? ¿Qué es el objetivo De todos nosotros? O sea No venimos a estudiar O bueno Yo No vengo a estudiar Yo no venía A pagar un pinche curso De De leadership And management Yo quería nada más Vivir Y pasear Y hacer Y conocer Efectivamente En Colombia No hay una embajada Australiana Entonces no hay una entrevista Con un Con una persona De una embajada Entonces esa entrevista Se hace Con una carta Donde Las personas Yo me presenté Frente al gobierno australiano Esa es una carta Que Pues mi recomendación Es primero Ser honestos Realmente A que quieren venir En mi caso Lo que yo le dije Al gobierno australiano Es que quería Tomar una Curso Certificado Especialización Para Desarrollarme En mi tema Empresarial Y por eso El tema De leadership And management Y que yo tenía Un foco claro Y es Que Pues si venía A estudiar Y a A aprovechar Este curso Entonces Lo que hice fue Le dije honestamente Al gobierno australiano Que me sentía Frenado en Colombia Que me sentía De alguna u otra manera Estancado Que adicionalmente Y Para salir De este Estancamiento Que quería estudiar Comparé dos College Me dieron Pues Dos college Diferentes Los comparé Y los comparé La carta Y Les dije Que Pues si me había Comportado bien En Colombia Y había hecho Pues mis cosas Organizadas Y bien Pues que iba a hacer Lo mismo en Australia Y terminé Con el último párrafo Diciéndole Que quería vivir En la ciudad Más feliz del mundo Entonces Decían que Bueno La ciudad Más feliz Del mundo Según quién Según La tía O según La national geography Y entonces Las dos ciudades Más felices Del mundo Eran Primero ponían A Melbourne Y después Ponían a Sydney Y mira Increíble Aquí en esta entrevista Me doy cuenta Que ya he vivido En Sydney Y ya he vivido En Melbourne Entonces Porque yo no sabía Cual venir Y pues Sin buscarlo Vine a las dos Oye ¿Y cuál te pareció Mejor? ¿Cuál te pareció Mejor? No, no No la puedo No la comparo Porque ambas Son únicas Además Melbourne No lo he conocido Tanto ¿Cómo encontraste La escuela O sea ¿Cómo supiste Que esta escuela Era como Lo que tú querías estudiar? Bueno, la verdad Es que No investigué nada Yo tampoco Yo lo que hice Fue así De que le mandé Mensaje a una pinche Para ir a una embajada Y le dije O no a una embajada No, que era Que era mi amor Una empresa de asesorías Una empresa de asesorías Güey Le mandé mensaje Y le dije Mándame El curso más largo Y el más barato De todos Así Y ella me dijo Pues tengo este Que está muy barato Pum Ya güey Bueno, no Es lo que hice Güey Yo Yo sí Me valió madre Yo sí Investigué un poco Y estuve en citas Con cinco De estas empresas Son advisors Sí, sí Estudio en el advisor Estudio en el advisor Todas me pedían Plata y plata Y plata Desde el principio Y plata desde el principio Sí Y hubo una quinta Que me recomendó Una amiga Me asesoraron Esta persona me asesoró Y me dijo ¿Y tú qué quieres en la vida? Fue el único Que me preguntó El resto es No, mira Yo te pongo en Australia Y te pongo a Lo que ellos quisieran Y lo que más les pagaran Por No, este sí me dijo ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué le gusta? Y entonces cuando esta persona Me hizo Se llama Carlos ¿Puedo decir el nombre de la? Sí, sí, sí Se llama British American creo Después ya lo miramos bien Él me preguntó Realmente yo qué quería Y apenas él me preguntó Yo qué quería Conecté con esa pregunta Y ya sabía Que era con él Y él me recomendó El college Me recomendó todo Hay unas empresas Que se dedican a esto A todos los papeleos Que tienes que hacer Y ellos te llenan Todo el trámite De las visas Y para mexicanos Y según yo También para colombianos Y para venezolanos Todo es gratis Nadie te puede pedir dinero Al menos si son para Visa de estudiante Y de turista ¿Por qué elegiste Australia Y no Canadá O Estados Unidos? Bueno, realmente Canadá nunca estuvo Dentro de mis opciones Dentro de mi radar Australia lo elegí por Está bien lejos de todo Mal Realmente Pues los sueños No tienen explicaciones Y lo elegí por El tema de los canguros El tema de los koalas El tema de Que yo siempre leía Que era el país más feliz Del mundo La ciudad más Bueno, el país no Pero las ciudades más felices Del mundo Como que ya dije Oiga Esto ¿Por qué será la ciudad Más feliz del mundo? Y quería venir a mirar Por qué era la ciudad Más feliz del mundo Y ahí viene otra pregunta ¿Cuáles son las mejores cosas De vivir en Australia Y las peores? Bueno Que como tú lo dijiste Aquí llegué solo Y empezar de ceros A ser amigos A conseguir un trabajo Sin contactos A no saber Hablar bien inglés Eso también está cabrón Yo pensé que Era hábil Para ciertas cosas Y Coger un bus Me tocó estudiarme El sistema de metros Seis horas Yo todavía no me lo sé Me lo voy a enseñar Ya después supe Colón Yo lo que hice Fue que un domingo Me sentía tan perdido Que me fui a una estación Y dije De aquí no salgo Hasta entenderlo Y bajé dos aplicaciones Y veía los tableros Y le preguntaba a la gente La policía me dijo Mira necesitas ayuda Yo no, no Estoy entendiendo esto Ha sido bueno El tema de la gente En Australia En cualquier bus En cualquier Semáforo En cualquier parque Y Me siento y hablo con la gente Claro también Hace parte de la personalidad Entonces la otra vez Estaban unas personas Ahí en un parque Bailando bachata Y me puse a bailar con ellos Aquí El tema de las leyes De tránsito Y de pasar por la cebra Y el respeto al peatón Es algo que no cabía En mi imaginación Que pudiera existir El tema de la seguridad Es impresionante Poder dejar el computador En Donde quiera Si no me pasa En un restaurante En una plazoleta de comidas De un centro comercial Y ir al baño Y volver Y ahí está el computador Imagínate que se me quedó Mi gorra En un centro comercial En un sofá Y al otro día volví Y ahí estaba La otra vez Había un celular en la calle En el piso Y alguien se agachó A recogerlo Y lo que hizo Fue ponerlo Ahí mismo En la orilla Para que nadie lo pisara Y lo dejó ahí Y todo el mundo se fue Seguramente A quien se le perdió Vuelve dos Tres horas después Y ahí está su celular Entonces eso es Algo que en mi cabeza En mi imaginación No cabía Y al principio No comprendía Y veía personas Veía mujeres Con las carteras Los bolsos abiertos En el tren Y como Uy cuidado Pero no Ya después me di cuenta Que todo el mundo Habla con la cartera abierta Otro chip Entonces Y realmente Lo malo Lo malo ha sido nada Porque todo lo he visto Como una experiencia Un aprendizaje Y una experiencia positiva ¿Qué recomiendas A la gente Que vive en Colombia Y quiere venir para acá? ¿Qué le recomiendas? O sea por ejemplo Que se vengan Que se vengan Que no pierdan tiempo O sea realmente Se necesita Tener las ganas De venir Y la decisión Y tiene que ser Parte de un sueño Porque Se viven momentos Tristes Fuertes y fuertes Y de confrontación Ah porque esa es otra Yo decidí no traer dinero De Colombia Yo me vine De ceros ¿Sí? Y para retarme Esa es esa manera De reto personal No que les recomiendo Que crean en ustedes mismos Y si tienen que venir Con la mente abierta Porque acá Es diferente Y si siguen Con las mismas reglas Imaginarias Y comparando No es que en Colombia No es que en México Tenemos esto Y no que Y comparando Y si siguen Con las mismas reglas Imaginarias O con la misma Cultura imaginaria De Colombia En un año Están completamente estrellados ¿Qué? Le recomendarías A Javier Del pasado Cuando estaba en Colombia Y quería información De Australia Por ejemplo Yo cuando estaba en México Quería encontrar información Que no encontraba Güey Y cuando llegué aquí Dije No mames ¿Por qué un cabrón No hice un video Explicándome estos pasos Güey Por ejemplo Hay Free Tram Que es Una sección gratis Del tren ¿No? Entonces yo Si hubiera sabido eso Pues El trato de vivir En la zona Donde es gratis El transporte Para no pagar Transporte ¿No? Bueno mira La verdad es que yo No investigué Nada de Australia No Te valió madre Así Y chingue su madre Y yo lo que hice Fue que Y Fui a una empresa Y le dije Mira Quiero ir a Australia ¿A qué ciudad? ¿Cuál me recomienda? No La que usted quiera Y yo Pues ¿Cuál es la más grande? Entonces Ojo La más grande La más cara ¿Cuál es la más grande? Sí Y entonces allá voy Pero yo no investigué Nada De hecho Sí Nada No investigué Nada Faltando siete días Para venir Me llamó la agencia Y me dijo Oiga ¿Usted ya tiene dónde vivir? Y yo No Pero cómo no tiene Si se va en siete días No tiene dónde vivir No Yo llego allá Y veo ¿Qué hago? Entonces Ellos se preocuparon muchísimo Y me dijeron No No, pero ¿Cómo así? No ha hecho su hoja de vida No No sabe a dónde va a llegar No tiene amigos No tiene dónde vivir No Y claro Es mi personalidad Y mi forma de Ver la vida Sí, sí, sí No le estoy diciendo Que hagan esto Sí, sí Entonces Yo también no recomiendo Que lo hagan No, no, no Lo recomiendo Faltando cinco días Booké Hice un booking En un hostel Y ya tenía dónde Dónde vivir Pero Pero ¿Qué me recomendaría A mí mismo? No, no Nada Creo que todo ha sido Todo ha sido perfecto Todo ha sido O sea El El haber llegado A tener Solo dos dólares En el bolsillo Fue perfecto También ¿Y qué le recomiendas A la gente de Colombia Tu gente Que quiere venir O quiere cambiar su vida Con poco dinero Listo Que pueda Si quieren cambiar su vida No es cambiando de país Eso chingas Está acabando Si quieren cambiar Su vida No es cambiando de país Si quieren cambiar su vida Es cambiando su vida Si quieren cambiar de país Completamente Diferente a cambiar su vida Pues que cambien de país Y que compren un tiquete Y Un tiquete Y ya Pero no Aquí nadie viene A cambiar Aquí es la misma vida Y Bueno pero Si cambia Por ejemplo Yo estoy haciendo lo mismo Que hacía Lo mismo de dinero Estoy hablando de dinero Yo hacía 15 mil pesos mexicanos Que es Como mil dólares Y Al mes Estadounidenses Por un horario laboral Por un horario laboral Lo mismo Mira En Colombia O sea es un brinco Que da En Colombia Por ejemplo Una persona Que trabaja Un recién graduado Trabaja Y el 40% 30 40 se le van a riendo 20 en comida Aquí es lo mismo Tú ganas Ya no ganas esto Sino que ganas esto Pero el mismo 40 50 En riendo El otro 20 En comida O sea Al final La proporción es la misma Si pero cuando quieres viajar Y la moneda es diferente Cuando viajas con dólares Y dice Si O sea te cambia O no te cambia No no El poder adquisitivo Cambia Si 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 Ok Bueno Pues ya escucharon a Javier Esta es una entrevista Un poquito Para que Que se animen A venir A Australia Y chequen todo Me pueden mandar Mensajes Estoy abierto A ayudarlos Quiero Empezar a traerme Mucha gente De Latinoamérica Porque no tenemos amigos Entonces voy a crear Una comunidad grande Y Y espero Ayudar a mucha gente A venirse Y Que tengan toda la información Más Concreta Con experiencias Reales Que si no Que yo asuma Y bueno Es todo Javier Muchísimas gracias Bueno Mi hermano Del curso Te deseo Súper éxito En tu canal Gracias cabrón Y que Apoyes Y empiece a apoyar A la gente Eso chinga Nos vemos Gracias Gracias Gracias